No hay un país en el mundo, y paso rápidamente a esta última idea, no hay un país del mundo que no tenga redes de comunicación por Internet. Estos mapas ya existían hace 10 y 12 años. Esos mapas de interconectividad entre países existían quizás con un ancho de banda más reducida, pero hoy día ese ancho de banda ha crecido. Y esas redes están ahí para ser aprovechadas. Y yo creo que a pesar de las dificultades tecnológicas del desarrollo, tendríamos en este momento que reutilizar tal como estamos haciendo quizás en este ejemplo de transmitir este seminario a otras partes del mundo, utilizando esas redes justamente que están ahí, y no solamente con un soporte tecnológico, sino sobre todo con aquellos entes, aquellos nodos, aquellas personas y aquellas instituciones que de estos temas o de estos contenidos les están interesando. Yo aquí concluyo para no alargarme más, y ojalá quede esa idea de que tenemos esa historia nuestra y que es muy importante, y que definitivamente la tenemos que hacer y sí. Muchas gracias. 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 Gracias.